Ven conmigo a aquel hogar, 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 Celestial, ven conmigo a aquel hogar, ven conmigo a aquel hogar, y a aquel hogar, Celestial, Celestial. Un palacio de Guayama, es lindo que el sol, un palacio de Guayama, es lindo que el sol, que no hay más allá, más allá, si tú quieres ir al cielo, ven a Jesús, ven sin demorar. Bendito Cristo, contigo estaré, bendito Cristo, contigo estaré, bendito Cristo, contigo estaré, en el más allá. Ven conmigo a aquel hogar, 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 Si hay que lograr celestial Prontos y muy pronto veremos al Señor José Prontos y muy pronto veremos al Señor Prontos y muy pronto veremos al Señor Aleluya, aleluya, veremos al Señor Prontos y muy pronto veremos al Señor Prontos y muy pronto veremos al Señor Prontos y muy pronto veremos al Señor Aleluya, aleluya, queremos al Señor. Ay, no habrá más tristeza que sufrir, no habrá más dolor. Eso es normal, solo la gracia de Dios nos sostendrá y viviremos por la eternidad. Pronto, si muy pronto, veremos al Señor. Pronto, si muy pronto, veremos al Señor. Pronto, si muy pronto, veremos al Señor. Aleluya, aleluya, veremos al Señor.